hola a todos bienvenidos a mi canal esoteric rd ya salió mi corazón de libra este iniciamos con tu lectura veo aquí la primera carta que me sale que te está tomando un tiempecito para pensar mejor las cosas estás analizando más a profundidad algo buscando claridad mental ok porque tienes opciones hay una persona aquí que estén tienes dos opciones hay una persona en tu vida que representa una energía de algo transitorio no es una relación permanente ni va a ser algo así de que es sólido al futuro te veo a ti en esa dualidad me quedo o me voy me quedo con esta persona que simplemente lo que me está ofreciendo es una relación que sirve simplemente para pasar el tiempo me dedico a esta relación que solamente es para esto o me doy la oportunidad con alguien que me traiga algo más estable por eso te veo a ti con la carta del ermitaño analizándolo y pensándolo bien puede ser que busques un consejo de alguien también con esta carta o que alguien te dé un consejo con relación a ese tema pero aquí hay opciones hay dos personas que van a estar luchando por tener una oportunidad contigo y te veo a ti decidiendo entre cuáles de las dos personas es tu mejor opción eso es lo que estoy mirando a mover que lo que me dice en las partes qué es lo que está sucediendo con libra qué es lo que está pasando con libro libra amor vamos a dejarlo así vamos a ver qué fue lo que salió tú sabes tú sientes que hay una de estas dos personas que tiene malintenciones pero a ti te gusta estar en el centro de atención hay una persona con la que tú quizás has tenido como una relación en el pasado no lo sé vamos pregunta más adelante ok ok aquí yo veo la relación de 3 ok ok yo siento hoy lo que estoy sintiendo estás entre dos personas alguien con el que ya has tenido una relación por un largo tiempo que realmente ha sido una relación bastante complicada con esta persona y hay una persona totalmente nueva o más reciente en tu vida con la que tú estás viviendo una pasión desenfrenada y loca y que simplemente te está sirviendo como una puerta para tú soltar el pasado me entiende por eso es una relación de transición esa persona ha llegado a tu vida para que tú suelte ese pasado porque porque tú ha pasado por muchísimas situaciones con esa relación ha sido una relación dolorosa ha sido una relación difícil por la que has tenido que luchar por mantener tu posición con esa persona durante mucho tiempo y finalmente ahora tú tienes a alguien que tiene interés por ti que esa persona te está enseñando te está abriendo los ojos para que tú te des cuenta que con esa relación que tú tenías o tienes con esa persona simplemente simplemente no te han valorado no te han dado tu lugar no te han dado el amor que tú te mereces y ahora yo te veo a ti pensando qué acción tomar para poder salir de esa relación porque yo veo mucha energía kármica tóxica mucha mentira mucho engaño una persona que simplemente que todo lo está manipulando simplemente lo está maquillando y honestamente la nueva relación te está trayendo diferencia aquí hay una persona que te quiere dar amor aquí hay una persona que te quiere dar algo o te quiere como enseñar algo que tú necesitas aprender ahora tú tienes que decidir si te quieres estancar en el pasado o estancado en el pasado y te lanzas hacia algo totalmente nuevo desconocido claro está pero te conviene porque porque esta persona te va a servir como de puente para tú liberarte hacia una nueva aventura y cerrar capítulo y cerrar el el tu vida o sea ponerle un punto final a esa relación en la que tú te sientes que estás estancado o que no te convenía no te ha convenido perdón el pasado va a buscar reconciliación contigo porque no quiere que tú le sueltes porque te ves demasiado apetitoso pero yo te veo a ti que tú estás buscando estabilidad y seguridad en tu vida y hay alguien aquí a futuro yo siento mira yo siento que tú estás casado con esta carta que está aquí o casada o tienes un compromiso o viven juntos o tienen bastante tiempo de compromiso yo siento que tú has estado entregando demasiado todo por el todo en esta relación y no has recibido más que rechazos engaños mentiras y esto y que no tenemos y que no podemos o sea veo limitaciones de todo tipo de situaciones y es como que esta persona todo el tiempo ha estado jugando contigo ahora bien como tú tienes ese patrón aprendido de esta relación negativa llega esta nueva persona que quizás lo que viene es abrirte los ojos con relación a esa relación como un amigo como alguien honesto y tú crees que esta persona lo que quiere es utilizarte y jugar contigo no es así aquí hay una competencia entre quien te está salvando de este lío y que tú puedas salir a una resurgida a una oportunidad en tu vida o quedarte estancado en el lodo como estás el pasado no te quiere soltar el pasado cuando tú le digas que o tú te sientas sienta como esa frialdad que te estás alejando va a estar buscando acercamiento y reconciliación contigo pero tú sabes muy bien que para ti es un peligro darle una segunda oportunidad porque es volver otra vez al mismo ciclo a la misma situación por eso te veo a ti como con esa disyuntiva que hago que hago me conviene estoy apegada a esta relación quizás por la estabilidad que me da por los años que tenemos por la seguridad económica por los negocios que tenemos por los hijos que tenemos por lo que sea no puedo abandonar esta persona por eso pero entonces tú no eres feliz y estás pasando las cosas en o sea muy mal está llegando una persona que ok que no va a ser algo para la vida entera pero es una persona que te está abriendo los ojos hacia lo mal que estás viviendo o lo mal que has pasado con esta persona y le vas a decir que no también vamos a ver qué disertado yo siento con estrella aquí de que esa persona no viene a arruinar tu vida sino a darte abrirte los ojos realmente a lo que tú te mereces y a lo que realmente es para ti lo que te va a dar a ti tu felicidad y tu libera y tu liberación yo te digo a ti que tú no has tenido intimidad sexual tampoco pero esta persona por un tiempo va a traer felicidad a tu vida simplemente tú tienes que luchar por esa libertad y darle la espalda a lo que a ti no te conviene vamos a ver qué me dicen las catas háblame de este nuevo amor que está llegando de esta segunda opción que tiene libra que para mí vale mejor la pena esta es una persona que quizás a ti te está llevando a entender de que tú siempre has tenido opciones en tu camino que tú siempre has tenido oportunidades lo que pasa es que tú te olvidaste no lo entendiste o te o te menospreciaste pero esta persona de verdad viene interesado en ti interesado de verdad que hay un enamoramiento de esta persona aunque sea transitorio aquí yo veo una relación de alguien que está diciendo realmente lo que siente por ti y que tú le atraes sea lo que sea dure lo que sea esta persona de verdad tiene sentimientos por ti ahora tú eres que vas a decidir qué es lo que tú quieres yo veo que esta persona te va a dar a ti estabilidad te va a dar amor te va a dar tranquilidad mental te va a permitir entender de que no todo está perdido no todo el el no estás perdiendo tu tiempo y te encuentras sumamente atractivo o atractiva ahora tú eres el que tiene que mirar o la que tiene que ver si realmente es esto que tú quieres o no porque porque tú tienes dos opciones o me quedo estancada en el pasado con esta persona o paso la página cierro capítulo paso al siguiente nivel en mi vida y me doy una oportunidad con esta nueva persona yo no sé hacia dónde voy pero por lo menos me está ayudando a salir del hoyo yo veo que esta relación esta nueva persona está trayendo muchísimos grandes cambios a tu vida oportunidades nuevas que tú abras tus ojos que te entiendas de que tú tienes mucho que ofrecer porque que yo te veo a ti un poco cabizbaja cabizbajo triste porque es como que hay este sentimiento de culpa yo no quiero que me señalen después porque yo salí de la relación primero pero tú vas a mantenerte en una relación en donde tú no eres feliz o que simplemente tú estás por cumplir eso es lo que tú tienes que pensar porque yo siento que tú estás ahí por situaciones o cosas que son ajenas a lo que realmente tú sientes y esta persona vuelve y me sale la estrella viene aquí a traerte esa felicidad si es cierto que tú ya te daba como por vencido con esa relación cosa rara contigo pero esta persona se está acercando como un amigo y esto te va a llevar a encontrar la felicidad que tú estabas buscando velo aquí esta persona estaba destinado a estar en tu vida y ha llegado a tu vida de una manera inesperada ese nuevo amor para ti algo que tú no estabas esperando y esta persona viene a ofrecerte algo viene a ofrecerte estabilidad viene a traerte como un respiro de tantas cargas que tú has tenido en esa relación es como que tú te tiraste tus hombros la responsabilidad de ser el padre perfecto la madre perfecta la esposa perfecta la novia perfecta lo que sea perfecto tirándote todo encima mientras que la otra persona a ti te maltrataba te menospreciaba te hacía sentir menos y entonces ahora ha llegado como enviado de los cielos una persona porque aquí me sale el ángel del amor me habla de que esta persona simplemente llegó a tu vida para demostrarte a ti de que tú todavía tienes muchas cosas que de dónde sacar y la oportunidad de reiniciarte de reencontrarte de reevaluarte de empezar a amarte tú y que alguien te dé la atención el amor y la pasión que tú esperabas mi corazón yo veo una oportunidad muy linda en esta conexión ahora todo depende de ti yo veo que esta persona trae esperanza va a reconocer lo que tú vale va a una persona que te va a escuchar una persona que te va a hacer sentirte como parte de algo más grande como parte de una comunidad como yo estoy contigo tú no estás solo yo te protejo yo te cuido y tú me cuidas yo siento como esta dinámica bonita equilibrada esta persona está trayendo eso a tu vida pero tú crees tú sientes de que hay es que no va a ser duradero y qué importa lo importante que tú vas a salir del letargo del estancamiento emocional y esa depresión que has estado teniendo o ese dolor o todo el tiempo pensando porque tú piensas demasiado en todo lo que te ha herido esa relación del pasado y esta es tu oportunidad para tú poder salir de ahí es como que tú te estabas hundiendo en el lodo en la arena movediza y aparece una persona de la nada con un palito y te dice agárrate de ahí que yo te voy a sacar eso es lo que representa esta persona en tu vida que vas a hacer tú y yo lo veo enfocado en ti yo veo pasión de esta persona yo veo que esta persona no te va a abandonar yo veo esta persona que va a hacer todo lo posible para que tú entiendas que no viene con rodeos que no viene con juegos que realmente esté enamorado de ti que tiene interés real en ti ese amigo, esa amiga, esa persona va a ser primeramente parte de tu vida poco a poco va a ir generando esos sentimientos por ti poco a poco tú vas a darte cuenta de ese interés puede ser que se te declare y después entonces tú vas a tener que decidir por eso te veo a ti pensándolo, me conviene o no me conviene pero si te conviene edict iniciales, signos que veo aquí sagitario, sí, sagitario, pisis, cáncer, aries, acuario, leo, virgo, capricornio, géminis, escorpio esos son los signos que veo en esta lectura para ti mi corazón iniciales asociadas a tu lectura recuerda que esta es una señal puede ser un nombre, un apellido un nombre de algo es una señal no es que va a ser el nombre de pila puede ser, es el nombre de pila de la persona pero es una señal O U T R I J G C M F y la letra D déjame tu comentario, dime que te pareció la lectura nos vemos en la próxima hasta luego bye